Y ahora si debería de entrar el jeep Uff, pues no entra de alto Voy a tener que hacer un piso mas Pero bueno, se lo haré Ah, no entra ¿Por qué no entra el jeep? Hola buenas a todos, bienvenidos a un video mas De Mike TJ El youtuber al que se le va mucho la pelota Tengo muchas novedades en Jurassic Craft En este capítulo número 18 Novedades que os viene enseñando Y aparte vamos a hacer algunas cosillas Voy a comprar un bloque de ámbar Vale Tenemos 4000 visitapoints en total Y se van a ir en un bloque de ámbar Vale Es yo creo que la opción mas segura Ya que el otro vale menos Pero hay unas posibilidades muy altas De que no te salga nada Así que este bloque de ámbar es el que he comprado Vamos a cambiar al game mode 0 Para hacerlo O sea, game mode Si, game mode 0 Y nada Este es el sótano de los suscriptores Y el otro día en el directo Se añadieron tres nuevas personas Que fueron Francisco Rivero Mr. Alex Broset Y Gael Chaparro Vale Estas tres personas acertaron en el directo Las preguntas que se le hicieron Y vamos a pasar a enseñaros las novedades Lo primero Esto de aquí Esto de aquí es un Es un alarma anti incendios Vale Si ocurre algún incendio Esta alarma saltará Y soltará un chorro de agua Que apagará el incendio que haya Esto es madera Es muy probable que si hay un incendio bastante tocho Pues se queme O sea, esto es una mierda Si, se quema Nos quedamos sin laboratorio Y creerme que me iba a doler muchísimo Son 18 capítulos ya los que llevamos Y voy a subir mirando el suelo Porque no os quiero enseñar más cosas ¿Dónde está suelo? Vale, suelo, 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 suelo Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Por aquí Y aquí Salgo Vale, este es el laboratorio No ha cambiado nada Si, bueno Tenemos un helicóptero Que he comprado He comprado un helicóptero Para el parque Que ha costado 3000 visita points Por eso tenemos 4000 El Ambar son 800 Nos quedan 3800 Si tenemos 4000 Nos quedan 200 visita points Ahora veremos el helicóptero Un poquito más detenido Pero antes Quiero hacer esto ¡Oh! Tenemos timbre dentro de casa Así que nada Pasamos Bueno, dentro de casa Dentro del laboratorio Y esto es lo que tenemos Lo primero que nos llama la atención Son estas bombillas Podemos apagar y encenderlas Con el botón derecho del ratón Que nos darán luz Son, pues eso Bombillas más modernas Más que pegan con este laboratorio Y hemos puesto estas persianas Cortinas Que en algunos sitios están puestas Y en otros están sin poner ¿Vale? Esto lo he hecho pues como A veces en casa Son de estas que se corren Hacia un lado o hacia el otro Pues las he querido dejar en ese estilo Tenemos aquí una mesilla Donde podemos dejar cosas Esto son dos cajones Es una mesilla Nos vale para dejarnos cualquier chuminada Cuando no tengamos espacio Esta lámpara ahora mismo está encendida Ahora está apagada Ahora está encendida Ahora está apagada Vamos a dejarla encendida Porque se está haciendo de noche Y vamos a dormir Vamos a dormir Que mañana será un nuevo día No ronques Mike Vale Pues nada Ya hemos dormido ¿Y qué más cosas tenemos? Bueno aquí tenemos el cofre de toda la vida Y tenemos estos armarios de cocina Donde podemos depositar cosas ¿Vale? Mira por ejemplo No sé por qué No me deja dejar nada Mejor es que solo puedo dejar comida Pero bueno Más cosas en esta planta He puesto el yunque Para hacer las etiquetas Para los dinosaurios Bueno tenemos aquí Nuestra puerta lateral De servicio Que nos lleva a este jardín A esta zona jardinada A ver si puedo plantar algún árbol por aquí O aquí otro recinto de estos Donde iremos poniendo a los dinosaurios O el helicóptero Me encantas Vamos a entrar dentro Un frigorífico También frigorífico Donde podemos dejar cosas Supongo que se podrá dejar comida Que es lo que se suele dejar en un frigorífico Otro mueble Otra despensa Otro mueble de despensa Donde podemos dejar las cosas Vamos a apagar las luces Porque es de día Y es una chorrada tener Las luces encendidas Y vamos a bajar a la planta De abajo A la menos uno Y bajamos a la menos uno Y chan He puesto estos ordenadores He puesto unos ordenadores Que nos van a valer Para Pues eh ¿Queréis saber para qué? Para entrar a Main Bay Que es una réplica de eBay En Main Bay Por diferentes precios Podemos comprar diferentes cosas Por ejemplo Por cinco toneladas de De O sea por cinco bloques de hierro Podemos comprar 64 de madera Por 16 podemos comprar un diamante Una mesa de encantamientos Una estrella del inframundo Una podemos generar una oveja Bueno diferentes mobs Por cinco diamantes un caballo Hostia esto está caro Podemos generar aldeanos Que va a estar muy bien Para llenar el parque de gente Y me ha parecido súper gracioso Por eso lo he querido poner Esta es la impresora Si yo meto dentro de la impresora Esto Bueno Bueno un cartucho ¿Vale? Me va a sacar Lo que yo pongo aquí Pero en formato poster Para poner un poster ¿Vale? He puesto eso Ocho ordenadores Que nos van a servir Pues para cuando tengamos aquí gente A alguna manera se podrá hacer Y para que esto parezca más Un laboratorio ¿Vale? En todos los ordenadores Está la página de Main eBay Que gracioso He puesto aquí un sofá Que nos podemos sentar Ahora mismo estamos sentados Mirad Mirad Que pachorro ¿Eh? Que pachorro Eh Mike Hola soy Mike Y estoy sentado Y así estoy todo el día en casa Vale pues nos Nos salimos del sofá Vamos a volver a cambiar la cámara Y tenemos una tele ¿Dónde está? Iván el trolazo Aquí tenéis a Iván el trolazo Podemos cambiar Y vemos al Nyan Cat La carta de ajuste Y apagar la tele ¿Vale? Son chorradillas Que he ido poniendo Para hacer esto más realista Eh Los ordenadores están aquí Esto es una radio Se puede poner Pero no sé cómo quitarla Una vez que la Que la tengo puesta O sea no quiero activar Pero suena la música Que es como una caja de música ¿Vale? Metes el disco Y suena la música de Minecraft Que son esos archivos En formato MIDI Por aquí Pues bueno Más Más Eh Luces Estas las dejo encendidas Porque esto es una zona Eh Subterránea Aquí viene Veis que pone Cría de Brachiosaurio De Anquilosaurio Eh Esto ya lo cambiaremos Cuando metamos algún dinosaurio Aquí debajo Y ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Eh Por aquí Bueno sí Las luces encendidas El tema de la tele El sofá Y nos vamos Para los laboratorios Bajamos las escaleras Del laboratorio Y veis que el pasillo Ya no termina aquí Sino que hay otro sitio Pero antes Vamos hacia el depósito de agua Donde he puesto Otra luz La verdad que alumbra bastante O sea Si yo ahora mismo Eh Quito todas las antorchas Vais a ver que la luz Alumbra bastante O sea Da bastante luz A ver No es una luz Muy exagerada Pero bueno Oye Que da Da bastante el pego Y queda bastante bien Así que nada Eh A ver Vamos a quitar esto Vamos a ponerlas aquí otra vez En la sala de embriones Pues no tenemos nada nuevo Ninguna novedad Eh Bueno Tenemos aquí todos los dinosaurios Que hemos ido cogiendo Que son un montón Vamos a tener que hacer otro cofre al final Y por aquí nos vamos a los baños Eh Aquí está la bombilla del baño Veis Que se apaga Se ciende Da bastante luz Aquí tienes una mesita Para poner las cosas Esto sería las duchas Vale Esto sería el grifo Esto sería la papelera Donde también podemos guardar cosas Si le damos a Enti Desaparecen los objetos O sea Perderíamos los objetos He puesto otra radio Eh Dos cajones Para guardar cositas Y esto es el cagadero Vale Esto es el baño Y si Podemos usarlo Si Y podemos Tirarnos pedos Oh 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 Ya Vale No Espera Oh Que a gustito El problema que tiene Que se buguea Como podéis ver Y encima me están matando Así que nada Vamos a laboratorios Costa Rica Teletransportamos Uy Que poquito ha faltado Es que está bugueado Vamos a llamar al timbre Para entrar Cerramos Y vamos a meter el ámbar Poco más Hay de De cositas Aquí en el En los baños Creo que lo hemos visto todo Bueno Hay otra radio Creo que ya lo he dicho Y bueno Poco a poco Pues va tomando forma Está aquí El baño Y bueno Vamos otra vez al laboratorio Porque vamos a meter este Eh Bloque de ámbar Y lo vamos a meter En nuestro Extractor de ADN Y vamos a ver que sale Ya sabéis que me gusta mucho Miradlo desde esta vista Porque se ve aquí En 3D Que es lo que sale Oh Esto es un mamífero Y es un tilo No no Es un tilosaurio Vale Pues el tilosaurio No lo teníamos Teníamos el Ah si si teníamos tilosaurio Lo teníamos al 100% Además Y tenemos dos Vale Vamos a hacer un recinto Acuático No ahora No ahora Pero lo vamos a hacer Y nada Esto sería La nueva casa A ver Entra Mike Bien Sigue entrando Bien Y nada Esta es la sala de ordenadores Mirad los teclados La impresora Que ya probaremos como funciona Lo que hace es imprimir un cartel De alguna pieza Imagino Es que si no No lo entiendo A lo mejor se puede hacer Con algún dinosaurio O algo Y nada Vamos a coger La Bueno Cosas que vais a ver por aquí Que no habéis visto Farolas Esto cuando sea de noche Estará iluminado Estoy haciendo un camino Lleno de farolas Para que por la noche El parque esté iluminado Me encanta esto Otra cosa que he añadido Son las tazas del váter Aquí en los servicios Una pila Para que la gente Se pueda lavar las manos Después de hacer sus cosas Lavado las manos Y vamos a ver A nuestros amigos Los polletes Para ver si han puesto Algún huevete Jue Vaya rima Me acaba de salir Vaya pareado Y nada Es ver si han puesto huevos Y Guau Mira Si tenemos huevos Tenemos huevos Lo que hay que conseguir Son semillas Para Que tengan crías Oh Gracias por vuestros huevos Aunque puedo tirar los huevos A ver si sale algo Bueno Pues no sale nada Pero bueno Seguiremos aumentando Nuestra granja de pollos No Eh No te escapes Lo bueno Que si queremos coger cosas Semillas Pues por aquí vamos a coger semillas Pero a tope Vale Es un campo Está bastante cerca Por no decir que está al lado Y bueno Mira Tenemos siete semillas Que se las vamos a dar A los pollos Para que Pues para eso Para que tengan más pollos Es que no quiero decir la palabra A ver Oh Pollito enamorado Pollito enamorado Mira Han puesto un huevo A ver Ahí Ahí Todo Eh Otro pollito Ya Tenemos otro pollito Otro pollito Y otro huevo Bueno Vamos Bueno no Ya tenemos Oh Más pollos Tenemos Tres Cuatro Cinco Seis Siete pollos Oh Genial Vale Perfecto No voy a abrir la puerta Lo que voy a hacer es construir otra puerta por aquí Porque me están todos los pollos acosando Ya me siento hasta acosado Y nada A ver esto sería Esto lo vamos a tirar aquí Que no lo quiero para nada Y nos vamos a mover Hasta esta zona Eh Vamos a coger la moto Aún no vamos a coger el helicóptero El coche lo tengo ya aparcado Justo detrás de este coche Detrás de esta zona Vamos a hacer El garaje Donde va a haber una capacidad Pues para guardar Eh Dos coches Y la moto Voy a intentar que sea grande Y bueno Aquí veis que está la farola hecha hasta aquí Uy Creo que ha atropellado A una oveja Y vamos Al recinto Del tiranosaurio Vale Vamos a subir arriba Bueno recinto del corral de los raptores Pero que Momentáneamente Está alquilado el tiranosaurio Sigo sin saber Por qué narices Me sale el cielo negro Es como si estuviera todo el día Viviendo en isla nublar Con tormenta Ve Oh mira Aquí está el rex Si veis el nombre arriba a la derecha Ya le he puesto nombre al tiranosaurio Veis Que raro sale la figura Sale como deforme ¿No? O soy yo que lo veo que se está rascando o algo Eh Si no Sale muy raro El tiranosaurio Rexy Vale El primero de los De los tiranosaurios Se llamará Rexy Tranquilos Porque le pondré más nombres Y Yo creo que si entra por él Me va a matar Hola Hola ¿Por qué no me ataca Rexy? Es que le tengo que pegar Para que me ataque Uff Es que me da mucha cosa Me voy Me voy No sé por qué no me atacan Si es que Y no es tan pacífico el juego Obviamente Muerto de un golpe Vale Tenía que hacerlo Tenía que demostraros Que Rexy es agresiva Mike fue asesinado Por un tiranosaurio Por Rexy Para ser exactos Vamos a entrar dentro Vamos a entrar a mi recinto Para Coger Vamos al recinto De los velociractores Para coger mi cuerpo Bueno Más que nada Porque necesito los pantalones Que ahora mismo estoy sin pantalones Y necesito también El El pico El pico de hierro Me es bastante útil Y más si vamos a seguir Cogiendo fósiles Y es que Con excavar en cualquier sitio Un poquito Encontramos un montonazo De fósiles Vamos a ver si Ahora que está el tiranosaurio Lejos Hola Rexy Mira, mira Mira como te vacilo A ver Es más Me voy a poner hasta los pantalones Delante tuya Adiós Rexy Corre Rexy Corre Mike Vale Vamos a coger la moto Vale Esta es la zona Que voy a descentar Para el próximo vídeo Voy a hacer aquí Una especie de escaleras Para subir Para ver el mirador Porque claro La gente quiere ver a Rexy Bueno Rexy Los velociractores Lo que vayamos a poner aquí Y vamos a probar La alegría del vídeo Bueno se está haciendo De noche otra vez Vamos a entrar a casa A dormir Para que salga de día Uy, uy, uy Que me he enganchado Con el cartel Del herrera sabrio Vale Nos bajamos Por ejemplo El herrera sabrio Le he reducido Todo el terreno Un bloque Porque me estaba Volviendo loco Estaba, no sé Está como muy Es muy monguer O sea es que no lo entiendo El herrera sabrio No tiene ningún nombre Todavía Vale Es un dinosaurio Que os dejo Que le pongáis nombre Bueno el resto de dinosaurios También les he puesto el nombre Bueno el nombre Que habéis elegido vosotros Así que nada El próximo El próximo Que queráis ponerle nombre Pues ponéis en los mensajes El nombre que queréis ponerle Y yo Pues el que más me guste O el que más elijáis vosotros Pues le pondremos ese nombre Vamos a descansar Porque si no Montar el helicóptero Va a ser difícil Vamos a probar el helicóptero Vais a ver Que es un poco complicado De manejar Pero bueno Está muy bien Hice esta especie De helipuerto Es una H Ahora lo veréis Desde arriba Cuando volemos El coche lo vamos a dejar aquí El dilofosaurio Se llama Dennis Y el otro que tengamos Se llamará Nedry Tenis Nedry Ahí viene la gracia Y otra de las cosas Bueno me voy a meter Antes de coger el helicóptero Me voy a meter en la zona De los herbívoros El anquilosaurio Se llama Aquilo Como podéis ver Un pedazo mole De dinosaurio enorme Y hay un Un suscriptor Que llevaba mucho tiempo Pidiéndome Que al parasaurolophus Le llamara Pare Vale Y bueno Pues yo le he hecho caso Y le he llamado Pare Lo que no sé Donde está Pare Aquí está Pare Hola pare Ahí lo veis Parasaurolophus Pare Hola pare Que tal Tienes nariz de cerdo Lo sabías No Tienes la nariz Como una cara Bueno Y poco más Brachiosaurio Hay uno El otro no tiene nombre Bueno el otro tiene nombre No lo sé Ahora Eh ha crecido Ha crecido el brachiosaurio Ya está más grande Vale este es Brachy Que es el pequeñito Y esta Pues es la oveja La oveja que se va a ahogar La pobre Uy Paso por debajo Como si fuera un puente Y Pues eso El próximo A ver Uno de los dilophosaurios Quizás Denis Le voy a cambiar el nombre Y va a ser dilophosaurio cabrón Porque es que es el nombre Que le he querido poner todo el rato Porque Ya sabéis lo Eh Ya sabéis lo que ha pasado con él Bueno esto es el Esto lo tengo que arreglar Probablemente La vía del coche Pase un cuadrito más Hacia la derecha Para poder entrar a las puertas Y tendrá una especie de bajada Y vamos al helipuerto Eh Que seguro que tenéis ganas De montar en helicóptero Veis Es una H Lo que he hecho Y nada Montamos dentro de él Vale Me estaba metiendo Eh Como tonto que estoy En la zona que no debía Me estaba metiendo En el lado izquierdo Cuando tengo que darme En el lado derecho Esta R que veis Significa que Está pues eso Sin gasolina Y que habría que ponerle fuel Lo ven a la hora de fuel Que también le pondremos un precio Pero lo ven a la hora de fuel Para que lo veáis Eh Donde está el fuel Aquí está el fuel Pues vamos a coger Eh 3 de fuel Tengo que ver Tengo que ver como se craftea el fuel Porque probablemente se haga Con algún tipo de De material Eh Vamos a meter aquí el fuel Ahora si Se está llenando de fuel Como lo podéis ver Cerramos Y despegamos Vamos ya Bien Bien Pues despegamos en el helicóptero Vamos a dar una vuelta Por todo el parque A ver si podemos subir Para arriba Se nos está haciendo de noche Que era justo lo que quería evitar Vale Vamos a subir para arriba Cogemos altura Y bueno Aquí tenemos la zona de los pollos Aquí tenemos el super hiper mega laboratorio Tenemos nuestro coche que ha girado solo Tenemos el mirador Que como no giremos Nos lo vamos a comer Uy Va Vale Vamos a coger velocidad Bajamos el morro Para que el helicóptero Eh Vaya hacia adelante Eh Con esto podemos ver Para cualquier sitio Y bueno Aquí estamos encima de Del recinto de los raptores Vamos a ver si podemos acercarnos Para ver al tiranosaurio ¿Dónde está Rexy? ¡No! ¡Que nos damos! Uy va Casi Casi Bueno no Casi no Nos hemos quedado bugueados La verdad que los controles Son un poco Bastante ortopédicos Pero bueno Ahí está Rexy ¡Vámonos de aquí! Al final nos cargamos al Rex Verás Vale Vámonos de aquí Vamos a ver la zona de los herbívoros Bueno la gasolina está al 100% Acabo de aterrizar encima de un árbol Y ahí está el Brachiosaurio El Anquilosaurio El Parasalolophus Que estará por ahí Ahí, ahí, ahí Y vamos al helipuerto otra vez Vamos a subir para arriba La verdad que No es que lo esté haciendo mal Lo que pasa es que los controles Son súper ortopédicos Ahí, ahí, ahí Ahí está nuestro helipuerto Hay que hacer un poco Un balance de equilibrio Es que coge velocidad muy rápido Uy, ya está Vale Nos bajamos del helicóptero Sí, ha cambiado de color He tenido que crear otro Porque yo no sé por qué el otro estaba bugueado Y no me dejaba Y nada Ahora se para el helicóptero Y tachán, tachán Ya está Aterrizado Aparcado Vale Esta zona Ahora que estamos en el modo creativo Que lo he tenido que poner Porque quería saber Si era ese el problema que tenía Que no me dejaba Eh, voy a construir el parking ¿Vale? Va a ser una especie de garaje Donde se van a guardar Diferentes vehículos Va a ser uno de los tantos garajes Que vamos a tener por el parque No os penséis que el parque está hecho Ni mucho menos Eh, esto es una especie Pues de Minitesque estaba haciendo el parque Eh, los recintos eran mucho más grandes Me sabe muy mal que el heredasaurio Pues tenga ese Cuchitril como recinto Así que De aquí a un Tiempo Eh, según Prosiga la serie Pues iréis teniendo Eh, pues eso Iréis teniendo Más cositas Iréis teniendo recintos más grandes Vamos a poner esto en el suelo Tengo que bajarme un mod Que he visto De puertas automáticas Eh, que va a venir muy bien Y le va a dejar Muy realista el garaje A ver Esto se cierra Nada, si tenéis algún mod Que creáis que puede ser útil Para, para nuestro parque Pues eh, podéis Eh, ponérmelo en los mensajes Y Nada Eh, se pondrá el mod Claro Esto es piedra, ¿no? Vale Es que quiero evitar que sea Piedra con lepisma Vale, vamos a ver si podemos poner Esto lo copiamos No Piedra Piedra no Aquí Y no sé por qué no me deja Quiero hacerlo Así no Ah Ahí Bah, tendría que Tengo que buscar lo del El switch este Para hacer los Los cruces Ahora ya lo retocaré Y esto va a ser el garaje Lo voy a hacer con metal Que queda mejor Lo que pasa es que lo iré modificando Tengo que ver alguna foto De algún garaje real O algo Que me dé Que me dé una idea Y lo vamos a llevar hasta aquí Más o menos Eh No, lo vamos a llevar Hasta aquí Vamos a alargar esto Eh Sí 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 Hasta aquí Y aquí volvemos La idea del garaje La habéis pedido vosotros Eh Habéis indicado Que sería muy conveniente Tener un garaje Donde guardar los coches Uy Me he colado uno Vale No, pues esto es fácil Para no hacerlo tan Tan lioso Vale Y esto puede ser Las ventanas Vamos a hacerlas A ver si me sale Lo que quiero hacer Otro por aquí El otro palo Está aquí Y ahora es Unirlo todo Unirlo todo Techarlo Y las ventanas Pues esto Vamos a hacerlo así Para que tenga consistencia Jolín Que sustomada La cola del anquilosaurio Tío No sé por qué Me ha venido a la cabeza Una de esas arañas Que hay en los En las dungeons Y vamos a cristalar Toda la zona Tres Tres Vale Esto está con esto Igualado Tres Tres Aquí es que no me Bueno, sí, claro Si pongo esta así Si cuadra Tampoco tiene por qué Ser simétrico Todo lo que hagamos En Minecraft A ver Esto es la puerta Esto Aquí no hay tu tía Aquí es lo que hay El tema de las ventanas No sé si en este mod Hay alguna ventana Esto es un cooling pack Esto no me vale Ventana, ventana, ventana Ventana, ventana Cristal No, tengo que buscar cristal Cristal Esto es lo que yo quería De esto va a estar hecha La pasarela Subterránea De Del mosas Bueno, voy a decir El mosasario Del tilosaurio Porque mosasario Aquí no tenemos Vamos a hacer la última Más fila de ventanas Vale Y solo me falta Ehh Techarlo Uy Que no llego Esto no Techarlo Poner las bombillitas Estas que hemos visto Que os he enseñado Al principio del vídeo Que son Que se pueden apagar Y encender Que van a quedar muy bien Porque las voy a poner a lo largo De todo el techo Vale De todas formas Es una zona Va a estar bastante iluminado Porque con las pedazos Cristaleras que he puesto Por todo el parking O sea Por todo el Sí, sí Por todo el parking Vale Vamos Entramos al modo De forniture Cogemos las Lámparas de techo Esto lo quitamos Esto lo quitamos Uy He quitado la piedra Yo debería haberla quitado Vale Pues la entrada Es esta Ahí cada tres Tiene que haber una bombilla Esta la voy a dejar aquí Acendemos las bombillas Y se hizo La luz El tema del suelo Vamos a hacer La guía Hasta aquí Hasta la entrada Y esto pasa a ser Suelo Ahora veréis Que risa Es para meter El jeep Dentro del garaje Esto va a ser Una odisea Vale Otra fila más Ahora otra de las cosas Que vamos a añadir En los dinero visitas Va a ser El comprar vehículos Vamos a poder comprar Los jites de gasolina Que haré que Cada cierto tiempo Haya que echarles gasolina Para hacerlo más realista Igual que pasa Con los helicópteros También pondré La gasolina Ya que el helicóptero Pues tiene un desgaste De gasolina Como habéis podido ver Así que será Otra de las cosas O una de dos O podemos craftear O que tendremos que Que tendremos que Que comprar Para poder Tener La gasolina Voy a ver si puedo Poner algún mod De armas Pero no para matar Dinosaurios Que no es la idea Sino pues Como hacemos en Jurassic Para Operación Genesis Cuando se ponen malos Que tengan Dardos tranquilizantes O algo para dormir A los mods Seguro que hay Porque es que lo que no hay En Minecraft no existe Y nada Vamos a Bueno Semillas si las he cogido De forma legal Esto también Cambiamos el modo de juego Cambiamos al game mode de cero Y nos vamos a meter En el jeep A ver si somos capaces De meter el jeep Dentro Me lo he imaginado Que nos iba a poder meter No pasa nada Como he previsto esto Había previsto esto Vamos a romper Los bloques estos Estos bloques Ahora los quitaremos Con el modo creativo Y ahora si debería De entrar el jeep Uff Pues no entra de alto Voy a tener que hacer Un piso más Pero bueno Solo haré No, no entra ¿Por qué no entra jeep? Es normal que no entre Ahora no he calculado La altura del jeep Vaya fail que acabo de tener Pero bueno Lo haré fuera de vídeo Para que lo veáis Lo que si voy a aparcar En la moto Por lo menos para que veáis Que meto un coche Dentro del garaje Y que lo estreno Hola, hola Ya estoy dentro del garaje Vamos a dejar la moto Aquí aparcada Vale Pues ahí tenemos La moto de Owen Y tenemos el garaje Iluminado Esto de noche Ahora no se nota Por la cristalera Y nada Tenemos que hacer Un piso más de altura Para poder meter el jeep Aquí tenemos nuestro helicóptero Voy a intentar que se haya De color azul Para el siguiente vídeo Estará puesto el color Y vamos a cambiar El game mode a uno Para quitarnos este bloque Que no es nuestro Y volvemos a poner El game mode cero Y lo vamos a dejar por aquí Espero que os hayan gustado Las novedades La construcción De nuestro nuevo parking Esto es un trocito Vuelvo a repetir Solo un trocito De lo que es la inmensidad De esta isla Vamos a hacer recintos Mucho más grandes Probablemente el recinto Del reasaurio Lo alargue hacia el fondo Igual que el del dilofosaurio Hacia atrás Y esto pues eso Es por donde va a pasar el coche Y es un trocito Esto es un laboratorio Esto no es el centro de visitantes El centro de visitantes Me llevaría muchísimo tiempo A hacerlo Lo haré Pero no lo haré Probablemente lo haré En un directo o algo Que estéis conmigo ahí Acompañándome Y nada Lo dejamos por aquí Espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego Boom